y el líder coach lo que sí que hace es dar autonomía no te doy una tarea de hecho no deleguéis tareas tenemos que delegar la responsabilidad la tarea desmotiva la tarea no entiendo el porqué cuando te doy la responsabilidad te motivas más cuando te doy la responsabilidad entiendes el porqué necesitamos delegar responsabilidades si delegamos tareas como hacen los timoneles pues al final tenemos siempre nuestro despacho llamando y cago y cago aquí y cago aquí claro normal aquí sí que es cierto que hay un miedo de todo líderes el miedo a soltar el miedo a perder el control es muy humano pero que podemos todos vencer porque al final quieras o no las personas que te suceden van a ser más inteligentes que tú van a hacer tu trabajo mejor que tú de aquí a unos años y tú irás a menos como dicen los budistas el mundo es decreciente si tú vas a ir a menos